Buenos días, buenas tardes o buenas noches. He estado muy tembada a abrir la ventana, pero finalmente no, porque además Iván me ha dicho pues pon el aire. No sé si se escuchará porque hace un poquito de ruido, pero de verdad se está muchísimo mejor. Aún así no puedo estar sin el pelo recogido, pero bueno, ahí hay. Odio que se vean las tiratas, pero es que esta camiseta es muy fresquita y lo más chulo de esto es que tiene un collar incorporado, pero obviamente pues no se puede ver. He seleccionado 11 productos, creo, de mi bolsa de productos terminados. Sigue habiendo más productos terminados, pero estos me resultan más interesantes, así que hoy os voy a enseñar estos 10 y vamos a ello. Primero, muy mal boca abajo. He terminado este aceite, lo terminé antes que otra crema que os voy a enseñar. Es un aceite corporal, supuestamente con aloe vera, de Deli Plus. Y vamos a ver los ingredientes. Para fina líquida, primer ingrediente. El cuarto ingrediente es aloe, ¿aloe qué? Extracto de aloe. Prefiero otro aceite antes que este, no creo que vaya a repetir. Ahora mismo estoy con un aceite porque no tengo crema corporal, pero este no ha sido mi favorito. Vale, tiene. Es una crema que me compré, no sé si en maquillaria en Primor, me suena que fuese en Primor. Una maquillaria, sí. Una mascarilla de nutrición que es de este tipo bandana, creo que no está aquí. La utilicé dos veces, ¿vale? Porque la cantidad que trae de crema hidratante... La crema que trae da para dos veces, incluso tres, si eres muy racana. Pero yo lo he utilizado dos veces y me ha gustado mucho. Tengo otro de este tipo de mascarilla, que es de otra gama, creo que era purificante y creo que tengo otra más. Y sin duda voy a volver a probar la que tú tienes. Esto. Esto lo tiro. Está pringoso por algo que hay allí en la bolsa, creo que el aceite. Y no la he terminado. Una crema matificante de Fresh y Del, que me la dieron hace dos años, por ahí, el día que conocí a mi amiga Marina. Es que no me ha entusiasmado. No me gusta el olor. Como prebase no me gustaba, me gustaba más la que tenían de factor de protección. Y claro, esto es una crema matificante. Vale, entonces es... ¡Ah! ¡Que me desenfoco! Entonces se quedaba ahí en un limbo de no sé cuándo utilizarla. Y está entera, de verdad, está entera. Pero es que no... No. El siguiente son toallitas desmaquillantes. Son de la marca Bifase, que es una marca que compro... No sé si se estará escuchando, pero Iván está en aquella habitación jugando con el hermano al volantito. Eso, son 40 toallitas desmaquillantes que vienen impregnadas. En ese aspecto me gusta bastante. Son bastante amplias, de la marca Bifase, que se compra en Primor. Y yo también compro el agua micelar. Cuesta 1,50€, está muy bien. Es posible que la siga comprando. Siguiente. Me deshago de esponjita de Real Technique, porque tiene varios picotazos. Aquí tiene uno, aquí tiene otro corte, que no se va a ver a esta distancia, obviamente. Aquí tiene otro y ya hay manchas que no se las consigo quitar. Entonces, como tengo vaya esponja, pues me voy a deshacer de esta, porque no. Me ha gustado. La verdad es que sí, esta parte pues sí que lo utilizaba, pero tampoco me era mucho más distinto que utilizar la Beauty Blender, en ese aspecto, bueno. La parte puntiaguda sí que me gusta para el contorno. Y esta parte más alargada para los productos en crema, sí. Y me ha gustado. ¿Qué pasa? La textura de la Beauty Blender me gusta más. Y de hecho, cuando están mojadas, me gusta más la textura de Vanity Tool que la de la Real Technique. Por tanto, no creo que repita con ella, porque cuestan los mismos que las de Beauty. Siguiente. Una crema de Factor de Protección Solar, vaya, era del 30, de Hawaiian Tropie. Estas cremas huelen que flipas. Me encanta, de verdad, me encanta esta crema. ¿Qué pasa? Yo no tengo dos de Factor 30, entonces no me voy a comprar otra. Pero para el año que viene, repito, fijo. Me gusta mucho, de verdad. Esta es de 100ml, era un tamaño mediano. No recuerdo dónde lo compré, pero me gustó mucho este tamaño, porque es muy cómodo cuando no tienes a lo mejor espacio o lo que sea para llevarlo. También he probado una que era más grande y también me gustó un montón. Así que la recomiendo mucho. Es más cara que una crema normal, pero de verdad, es que el olor es fantástico. Y esta es la que mencioné en el vídeo de mi bolsa de la playa, que lo dejo por las tarjetas y en la cajita de información por si quieres verlo. Al igual que la lista de reproducción de los productos terminados. El siguiente producto. He terminado el gel de lavarme la cara. Este es de Desert Essence. Era de árbol de té y aguapuyi. Que no sé lo que es aguapuyi. Olía un montón, árbol de té. Al principio era un poco llamativo ese olor, pero después me acostumbré y la verdad es que me gustaba. Lo tengo desde hace bastante tiempo. Lo dejé apartado, probé otro y después lo terminé hasta el final del todo. Me gusta mucho porque tengo la piel bastante, bastante bien. Y esto es lo que he utilizado mañana y noche. He repetido que lo comenté en el vídeo de compras de ayer, que es uno también de los últimos. Lo dejo por la tarjeta y la cajita de información con la misma marca, pero con otro olor para probar si me gustaba más o menos. Mis comentarios o mis primeras impresiones pues las tenéis en el vídeo. Esto es muy gracioso. He terminado una sombra de Catrice, una sombra de ojos individual, pero no, no creáis que es que la he usado a matar, es que se me ha caído. A ver, esta sombra creo que la había utilizado una vez, me la regaló una amiga. Hoy la quería utilizar, vamos, lleva como una semana en mi escritorio diciendo la próxima vez que grabe la utilizo, porque tengo muchas ganas de utilizar este molado. Tenía unas zonas que estaban rotas y cuando la he abierto esta mañana, sin querer se ha caído esa parte y yo, mierda tío, no me he acordado de quitarlo antes de abrirlo. Bueno, o sea, no, mientras lo abría, pero que no estaba pendiente, vaya. Entonces la he sacudido en la papelera y se ha caído entera. Es de la Liquid Metal y era un tono muy bonito que he pigmentado un montón. Es el tono 50, era un morado, rota. Y la tengo rota desde que me la regaló mi amiga. Era suya y me la regaló, o sea, de segunda mano, ¿vale? No es que fuese nueva, nueva. Así es. Tiene una base de maquillaje que no está terminada. Tenía otra igual que esta hace tiempo y ya me deshice de ella. Es la tono 105 Soft Beige de las Lasting Performance de Mass Factor. Estas bases de maquillaje las venden mínimo en Mercadona, ¿vale? Es muy accesible. Lo que pasa es que yo la tengo desde hace mucho, mucho tiempo. Dos años puede hacer tranquilamente. Y se le nota que se oxida muchísimo cuando se pone la piel. De por sí, yo soy muy blanquita y este tono roza lo oscuro para mí. Pero es que cuando se oxida ya, nada. Le queda mucha cantidad, pero es que no lo utiliza y tiene muchísimo tiempo. Y al principio no se oxidaba tanto. Entonces ya es que está en malo que yo he estado. Vale, y los últimos dos productos. Leche corporal, loción corporal de Lactobin. Es la que ya terminé en el anterior videoproducto exterminado o el anterior, vaya, uno de esos. Y me la volví a comprar y la he vuelto a utilizar. Cuesta dos y pico, lo he comprado yo. Trae 400ml, es un olor muy suave y me gusta mucho, mucho, mucho. Porque no tiene ingredientes reconociblemente malos. Entonces, en ese aspecto pues me gusta mucho y seguiré comprando cada vez que tenga la oportunidad de hacerme con ella. Y por último, un gel de Lash. Me lo compré pasadas las navidades que estaban al 50%. Yo quería el rosa de toda la vida, pero solo quedaba uno y mi hermana lo quería. Así que se lo compré para ella. Y yo me compré este que era de naranja. Y madre mía, cómo huele. Me compré el pequeño porque nunca había probado ninguno de los gels de Lash. Y no tenía demasiada expectativa. Sí es verdad que el olor no se queda mucho tiempo. Pero es un disfrute utilizarlo. Lo he utilizado yo sola. Y más no lo he utilizado. Y he echado, pues desde que me he mudado, ha sido el gel que he utilizado. O sea, más de un mes me ha dado este botecito de mierda. Así que sin dudarlo, cuando lo pongan el 50% del año que viene, en las navidades, me haré con el tamaño más grandecito de este y del rosa. Había otro olor que era verde, pero no recuerdo el olor y creo que no me llamaba tanto la atención. Pero este que es de naranja y el rosa que no sé de lo que es, pero que huele que flipas. Súper recomendado. Me han gustado muchísimo. Son muy caros porque este costaba 2 o 3 euros. Pero de verdad, un disfrute. Y ya no más. Esto es lo que quería enseñaros. No me gusta que los vídeos tampoco se hagan excesivamente largos. Así que el resto pues lo dejo para otra edición. Me alegro muchísimo de que haya llegado hasta aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Dale a like al vídeo si te gusta, por favor. Y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos de este tipo y de otros en el canal. Y por mi parte nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y ahí no es. Le he dado para hacer una foto. Le he dado para hacer una foto. Le he dado para hacer una foto. ¡Gracias!